qué es lo que sale realmente mejor más barato la casa de un piso si lo vemos por tamaño vamos a pensar que yo pongo una piedra grande en el piso y sobre esa piedra apoyo la casa si hago la casa de un solo nivel yo voy a usar que todos los ambientes pisen esa piedra por ende esa piedra va a ser de 100 metros sin embargo si hago la casa de dos niveles en vez de ser una piedra de 100 más una piedra de 50 donde se apoyan piso un piso y ahí donde baja el precio muy bien la gran pregunta es decir si voy a hacer una casa campestre moderna que sale más barato hacer una casa de un piso o hacer una casa de dos muchas veces podemos entender que lo mismo otra vez se pueden entender que la de una o que lado y como yo lo volteo a ver como tener otra manera el material más caro en la conducción de una casa cuál es el acero en la medida que yo bajo la proporción de acero con esa medida va a bajar el precio entonces vamos a pensarlo así si yo quiero hacer una casa de 100 metros 100 metros 10 por 10 yo tengo que hacer en el terreno una piedra donde apoyar la casa sobre esa piedra yo voy a levantar las paredes y se va a distribuir todo ambiente de la casa o sea que esa piedra debe de tener si la hago de un solo piso debe tener 100 metros sin embargo cuando yo hago la casa de dos niveles la piedra no va a ser de 100 metros sino que la voy a hacer a la mitad de 50 metros porque voy a apoyar en un primer piso 50 metros y en un segundo piso 50 más o sea que voy a distribuir esos 100 metros en dos niveles por ende ojo la piedra que iba a implantar la zapata la fundación en veces de 100 va a ser de 50 y al ser de 50 baja la cantidad de acero y por ende baja el precio lo que estamos haciendo hacer una huella de implantación más pequeña de manera que el precio baje y también que el área de roof de este hecho también baje porque lo que está pasando es que el techo del primer piso viene siendo el piso del segundo y el segundo que tiene o sea que bajamos un 50% el roof y bajamos un 50% también la zapata los cimientos entonces esto lo que logra mejor precio esto es muy bueno porque también siguiendo ese mismo ejercicio podemos llevar la casa a un tercer piso y mejorar precios en conclusión en el 90% de los casos las casas que se hacen en dos niveles van a salir a mejor precio porque estamos reduciendo la huella de implantación reduciendo la piedra o zapata donde nos vamos a apoyar la edificación y eso hace que mejore el precio yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción me pueden escribir su comentario ahora a nuestro canal youtube y también pueden escribir a nuestro whatsapp yo estoy seguro que ustedes acabando de oír esta historia conocen a alguien a un familiar a un amigo a un conocido que está pasando por una situación similar yo le pido que por favor les compartan este contenido porque quizás esto le puede ayudar quizás estas orientaciones los pueden sacar a esa persona a ese amigo ese conocido de ese estrés y quizás él pueda encontrar el camino más conveniente para solucionar esta situación y